Buenas, buenas tardes a todos y a todas, si les parece vamos como arrancando ahí con algunas cuestiones preliminares y vemos si en el camino se van sumando más compañeros y compañeras, y si no, bueno, queda ahí la grabación de la clase para que la puedan consultar. Este encuentro es el cuarto del seminario, nos queda después un encuentro más, y este es el último encuentro donde tenemos una temática específica a trabajar, en este caso tiene que ver con abordar la cuestión de la soberanía alimentaria, veníamos ahí de un recorrido para sintetizar lo que tenía que ver con analizar algunas cuestiones en torno a las categorías de espacio social, espacio geográfico, espacio físico, poder vincular la espacialidad de los procesos sociales y la geograficidad también, digamos, de esos procesos y el modo en que van haciendo mella y dejando marcas en el territorio, y también el modo en que esas configuraciones espaciales y geográficas van también ejerciendo su influencia en algunas cuestiones que hacen a las dinámicas de lo social y lo político. Después profundizamos un poco más en el concepto de territorio, analizando los procesos que veníamos, digamos, como de alguna manera trabajando más vinculados a los espacios agrarios, y cómo las transformaciones en el plano de lo social y lo político, en el plano de los modelos de acumulación del capital y de forma de organización social en términos más amplios, con el advenimiento de la globalización y el neoliberalismo y lo financiero como eje central de esos procesos de acumulación, habían ido también transformando las territorialidades y cómo eso que llamamos territorios, devenían un objeto de disputa de distintos procesos sociales, políticos, culturales, y después particularmente analizamos algunas cuestiones que tenían que ver con todo el andamiaje de infraestructura, tanto vial como portuario, como normativo, como energético, como cultural y de sostenimiento también ideológico que requerían esos procesos de transformación, eran parte de planeamiento y de lógicas de pensar y planificar el espacio que se venían dando desde ámbitos internacionales, donde se jugaban los intereses y las lógicas de acumulación de los países centrales y se definían los roles que las economías periféricas y las sociedades y las culturas periféricas con su diversidad debían asumir a los fines de satisfacer esas necesidades de los países del primer mundo. Ahí estuvimos viendo un poco los planes alrededor del IRSA, los planes de infraestructura regional para América Latina y particularmente nos detuvimos en algunas cuestiones que hacían a los impactos que eso generaba en términos sociales y de la biodiversidad y del mundo natural circundante. La idea de, o sea, y eso en paralelo también a transformaciones a nivel global que cada vez acentuaban más un modelo de producción extractivista y que a la vez con los avances tecnológicos no solamente acentuaban esas dimensiones, sino también que hacían aumentar la escala y la necesidad de aumentar los volúmenes de extracción y de producción y también de transporte de estas materias primas que, digamos, eran utilizadas para favorecer esos procesos de acumulación en los países del primer mundo. La idea del encuentro de hoy es darle una vuelta un poco a esta cuestión y a este recorrido que veníamos haciendo desde pensar las alternativas o cómo a la par y de manera contemporánea a estos procesos de profundización de la matriz extractivista también en esos mismos momentos se van generando propuestas alternativas que son propuestas, digamos, no sólo de formas de producir, sino de formas de habitar, de construir, de entender la sociabilidad, las relaciones humanas y también las formas de vinculación de estos dos grandes mundos que hemos denominado sociedad de naturaleza que aparecen como si estuvieran escindidos y que son parte de un proceso en el que se van mutuamente transformando, ¿no? Entonces por eso nos parecía que era como una posibilidad para trabajar esas alternativas y algunos planteos que se venían haciendo desde otros lugares en términos del rumbo que implica seguir profundizando esa matriz en términos de garantizar los derechos de la mayoría y de poder garantizar la sustentabilidad de un ambiente, de un mundo natural que de seguir con esta lógica de matriz extractivista, digamos, se viene abajo y tendemos a perder la matriz, digamos, natural que sustenta nuestras vidas sino también lo que implica en términos culturales, ideológicos y sociales poder repensar las formas en que nos vinculamos con esa base natural y las formas en que nuestras relaciones humanas, que construimos las relaciones humanas que van a satisfacer las necesidades, nuestras necesidades como sociedad independientemente del lugar que se espera que cumplamos o que tengamos asignado en esa división internacional del trabajo así que bueno, un poco la idea de hoy es trabajar sobre el concepto de soberanía alimentaria rastrear un poco su origen, algunas diferencias con algunos otros conceptos hermanados como seguridad alimentaria, derecho a la alimentación no para quedarnos en lo conceptual sino para tratar de pensar desde esa mirada desde esos lentes, cómo han convivido con estos procesos más desigualadores y extractivistas y generadores de pobreza por un lado y de uniformidad por otro otros procesos que luchan, digamos, y que vienen sosteniendo otras banderas que tienen que ver con poder mantener y sostener la diversidad con poder seguir apuntando a horizontes igualitarios en términos de las construcciones sociales igualitarios que respeten las diferencias también digamos, acá volvimos a traer viejas ideas que vuelven a aparecer porque no se trata como nos viene a plantear, digamos, la lógica del postdesarrollo del neoliberalismo, de una cuestión de igualar en términos de uniformizar sino de poder igualar en términos de acceso, respetando las culturas y las distintas formas que cada comunidad se da para obtener los resultados que le acercan al buen vivir y que ese buen vivir no puede ser definido de manera única, desde una lógica, desde un lugar sino que ese buen vivir justamente tiene que ver con las características de las propias comunidades, con sus características sociales, culturales y la forma en que va construyendo ese horizonte que prefigura para su vida No sé, Yami, si vos querés ahí, en base a alguna de estas cuestiones plantear algo y vamos avanzando Bueno, sí, un poco esto, digamos, que otraías a grande rasgo decir digamos que como que vimos de alguna manera el primer encuentro y así hasta este encuentro como que plasmando primero, digamos, como un enfoque más general para venir a enfocarnos, digamos, a algo más, a como un recorte, ¿no? Más un recorte enfocado de manera local, regional, podríamos decir y que, bueno, y que tiene que ver, digamos, con pensarnos, ¿sí? en el dónde vivimos, dónde habitamos, cómo habitamos y, bueno, y esto de cómo nos pensamos también cómo construimos, no más estaba pensando también en esta idea de, bueno que no son simplemente cuestiones teóricas sino que en la medida, digamos, que que uno va tomando como conciencia también, digamos, va va aportando, digamos, a esta causa y se va como posicionando políticamente, ideológicamente en estas cuestiones Bueno, nada, invitarlos, digamos, a que a que sean parte de la clase saben que pueden consultar en el momento que deseen y, bueno, vamos a ir desarrollando y cuando deseen vamos a tener un momento también más específico de participación y de intercambio pero vamos a ir para adelante nomás ahora con este tema o andá diciéndome y yo voy pasando las plantillas Dale, buenísimo, Yami Yo, si les parece y si algunas de las presentes tienen ganas y se animan simplemente a traer disparadores de lo que les genera la idea de soberanía alimentaria ¿Qué nos resuena cuando escuchamos soberanía alimentaria? ¿Qué es lo primero, las primeras imágenes que se nos aparecen? ¿O qué podemos decir? Si tienen ganas estaría bueno para para ir retomándolo ahí en el desarrollo del encuentro Desde el lugar que sea lo que resuene A veces es medio riesgoso hacer este ejercicio porque si nadie habla ahí aparecen aparecen escritos no micrófonos pero está bueno Lucha Ahí después Lucía nos comenta que no se puede sumar con audio porque va va en recorrido O sea, tenemos soberanía alimentaria Lucha en principio ahí digamos como una primera idea posibilidad de decidir y ejercer el control de los recursos Ahí cuando Marisa aparte esta idea de de lucha hacia dónde la enfocarías digamos lucha contra qué o hacia qué digamos podríamos si podrías y quisieras digamos como ampliar Ajá Políticas productivas que respetan la diversidad de producción Bueno, si te parece Yami ahí hay como dos elementos dos, tres elementos digamos que aparecen y que son parte del recorrido que vamos a hacer en todo caso los vamos ahí como como retomando y reforzar la invitación también a intervenir en cualquier momento simplemente escribir y avisar y participar cuando lo crean conveniente no más Sí, sí cada cada aspecto que le vaya resonando porque es como un tema que que está muy presente ¿no? el de la soberanía alimentaria que viene hace años que está ahí que es como una lucha constante entonces de alguna manera cada cosa que resuene está bueno traerlo digamos como para resignificarlo en lo que tiene que ver el desarrollo de la clase porque a fin de cuenta estamos pensándonos nosotros ¿no? estamos pensando nosotros el modo en que estamos habitando cómo se presenta esto en nuestra cotidianidad en nuestros territorios así que lo más importante para nosotros en la clase es que se pueda traer digamos ¿no? las experiencias vividas por eso de alguna manera se va enfocando esta idea digamos esta propuesta de Andrés como de traer a la cotidianidad digamos de que nosotros podamos como reconocer todo esto que estamos conversando y leyendo pero en nuestra cotidianidad porque no es más ni menos que lo que nosotros estamos viviendo en nuestros contextos ¿no? Bueno acá como para para ir entrando digamos más de lleno en la temática a veces tenemos como naturalizadas ciertas cuestiones y los conceptos nos dan vueltas y en definitiva digamos cuando estamos hablando de soberanía alimentaria entre otras cosas digamos estamos estamos hablando de muchas cosas algunas de las que aparecieron no me iba a adelantar un poco a lo que viene después pero digo estamos pensando en que podamos en principio comer después un poco más que eso también ¿no? pero a que cada una de las vidas que habitamos este espacio podamos garantizar nuestro derecho a la alimentación y acá digamos es donde donde se empiezan a jugar muchas cuestiones que en otros ámbitos también implican tensiones digamos entre derechos se empiezan a generar se empiezan a generar digamos como campos de superposición de intereses pero aún cosas que por ahí de esto digo decía tenemos naturalizadas en la cuestión de la alimentación hay antes que pensar en el derecho a garantizar una alimentación adecuada para toda la población para todas las poblaciones se entran a jugar y entrecruzar cuestiones que son las que solamente se explican por el hecho de haber convertido a la alimentación en un negocio y donde se entran a jugar cuestiones que tienen que ver con el índole digamos claramente político en la medida en que la política es la que ordena y estructura los sistemas de acumulación y los sistemas de alimentación también qué producimos cómo lo producimos cómo lo consumimos cómo se transporta eso que producimos qué características deben tener las semillas que van a estar al inicio de cada proceso del ciclo productivo en qué condiciones se puede faenar en qué condiciones se puede producir en qué escalas con qué maquinarias con qué características son todas cuestiones que están reguladas y normadas muchas de ellas obviamente que tienen que ver con criterios estrictamente sanitarios no es digamos para decir no hay que normar pero sí poder mirar cuáles son los criterios que están detrás de la norma y cómo muchas veces esos criterios son construidos con objetivos políticos con el fin de promover determinadas formas de producir transportar comercializar y consumir en detrimento de otras y que estas lógicas que se van imponiendo en términos normativos son también las que terminan generando mayor dependencia y menor capacidad autónoma de las localidades para pensar sus propios criterios de alimentación traigo un ejemplo como muy concreto que hace más que hace más a los procesos de elaboración y no tanto a la producción primaria lo que establece los criterios generales de las normas de elaboración y agregado de valor a la producción de alimentos es un mamotreto así que se llama código agroalimentario argentino que viene de los años 60 que obviamente se va actualizando año a año pero entre otras cosas digamos en ese código se establecen las normas que debe tener un establecimiento para producir de acuerdo al rubro que cuestiones y dentro de esas normas que se establecen muchas veces no diferenciaban o no diferencian entre procesos de producción a una escala gigante y procesos artesanales o más caseros de elaboración entonces digo para poner un caso en muchas de las provincias la mayoría de las provincias del país que no tienen normativa específica sobre estos temas para producir un dulce un dulce con unas plantaciones que tenemos digamos en una chacrita o incluso en espacios urbanos de frutos tenemos que tener toda una cuestión normativa de habilitaciones y demás que son casi las mismas que las que debe tener una industria que procesa eso a gran escala eso lógicamente deja fuera de los circuitos y de la capacidad de que se comercialicen de manera formal un montón de producciones que siguen circulando en las localidades porque nadie deja de hacerlo sino que las obligamos en términos normativos a circular por fuera de la de la norma generando distintos tipos de impactos por un lado la incapacidad de controlarlo y por otro lado también que eso se venda menos que se pague menos digamos a los productores porque al no estar regulado y al ser por fuera no se obtienen los mismos precios y un sinfín de cuestiones digamos tanto de índole económica como sanitaria y cultural en esos puntos por ejemplo la provincia de Entre Ríos creo que Entre Ríos y Misiones y alguna otra provincia no son muchas en el país hay una normativa del Instituto de Control de la Alimentación y Bromatología en este caso el ICABA en la provincia de Entre Ríos que lo que hizo fue habilitar para determinados productos que no conllevan un riesgo por ejemplo esto no es válido para carnes habilitar las cocinas domiciliarias como espacios de elaboración y esto como se hace reconociendo la propia realidad reconociendo que eso es algo que existe que se usa que cuando se va a una feria en un pueblo y en una ciudad nuestra los dulces y muchos de los productos que salen vienen de esas mismas cocinas domiciliarias analizando y poniendo algunos criterios en términos de cómo usar esas cocinas que siguen siendo las mismas pero no se pueden usar o sea cuando se usan para un fin productivo comercial no se pueden utilizar en el mismo momento para otros fines que tengan que ver con la elaboración hogareña no se pueden estar haciendo otras producciones en paralelo se piden requisitos y condiciones mínimas para esa cocina domiciliaria en cuanto al azulejado a la limpieza a las mesadas y de esa manera en lugar de prohibir y dejar afuera el circuito a un montón de producciones que hacen que aunque sean a escala micro nos podamos alimentar con lo que tenemos y generar trabajo y generar digamos toda una cuestión ahí de que tiene que ver con sostener tradiciones culturales bueno frente a eso las normas también pueden hacer y pueden hacer favoreciendo el desarrollo de estos procesos digamos más autónomos y más soberanos o diciéndonos no no pueden porque de esa manera no se puede porque hay un decreto que dice y una ley y eso no lo discutimos porque es lo que se establece y entonces después para comprar un dulce capaz de naranja en Concordia vamos a ir a comprar un dulce que hizo mil kilómetros entre la naranja que viajó para allá que vino después envasado y que a la vez promovió todas relaciones de trabajo y de producción que poco tienen que ver digamos con los criterios digamos de igualdad de sustentabilidad y de de justicia social digo tiré ese caso porque es un caso que nos toca como de cerca porque tenemos normativa en esos temas y me parece que está bueno visibilizarlo también si alguien quiere hacer algún aporte sobre esto en particular lo mismo podríamos pensar de otro extremo digo no hay que lo hemos charlado anteriormente digamos de cómo se imbrincan todas las las relaciones de poder las formas de ver y de entender la producción de alimentos y el para qué con las matrices de las vinculaciones de poder no tendríamos el modelo agropecuario que tenemos con las características que tiene hoy si no hubiéramos tenido previamente todo el lobby y todo el trabajo digamos durante muchísimos años de las multinacionales del agro para poder aprobar una semilla una semilla modificada genéticamente que pueda ser utilizada una y después otras y otras y otras y no solo en Argentina sino en el continente sin ese trabajo desde lo político institucional tampoco sería posible que el modelo productivo asuma las características que hoy asume entonces digo tanto como para un lado como para el otro poder pensar las implicancias de estos procesos sí por ahí pensaba que hay que crear las condiciones si no no hay manera esto que ponía la compañera Marisa Villalba ahí justo me parecía que estaba enmarcado en todo esto que estabas diciendo de las políticas productivas que respeten la diversidad de producción así como es el fomento de la comercialización también porque si no terminamos digamos comprando en las cadenas de supermercados transnacionales también o multinacionales y no se le brinda el lugar digamos o el pequeño productor no tiene el lugar para poder vender y y últimamente se ha visto mucho esto ¿no? de como ferias ferias donde van pequeños productores y emprendedores digamos a llevar su su producción mucho también vinculado con la con 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 la comida más saludable ¿no? sin que sin transgénicos como que hay pequeños espacios digamos que se crean y tiene mucho que ver con esto de crear las condiciones tanto político pero también digamos la espuja de los movimientos sociales un poco me hizo acordar a la última parte del texto de Bordigú cuando decía bueno así como se se puede digamos fomentar la creación de de viviendas ¿no? bueno también digamos esto es crear un territorio también ¿no? se crea un territorio digamos soberano porque en esto de la de como nos resuena la soberanía alimentaria digamos que que sería la soberanía también en bajo este punto de vista ¿no? y esto es soberanía ¿no? porque si no el saber el saber producir se lo terminamos dejando digamos a un sector y nosotros nos terminamos convirtiendo en meros consumidores nada más que eso ¿no? y perdemos el legado de alguna manera porque también son tradiciones de nuestros territorios bueno esto quería también dejar ahí como esto de crear las condiciones lo mismo en términos de esos procesos de centralización y de uniformización de la producción nos podemos ver en otro montón de planos y en el recorrido también que veníamos haciendo toda la desestructuración de cierta matriz industrial de nuestro país y por ejemplo ver cómo en determinado momento producciones que tenían que ver con bienes esenciales para la alimentación como la leche la leche envasada por ejemplo llegar a situaciones absurdas donde la leche la materia prima viajaba en un camión desde Misiones hasta Santa Fe para ser envasada y volver con todos los kilómetros y el gasto de combustible y además en términos de pérdida de calidad del producto digamos del que salía con el que terminaba volviendo y ahí también hay muchas cuestiones que también son políticas y que son decisiones de Estado en términos de que muchas veces no se podía avanzar en otros procesos de industrialización más a mediana o a pequeña escala porque no estaba la tecnología disponible para esos procesos o bien tenías algo artesanal o de eso algo artesanal pasabas a megaprocesos de escala donde era imposible pensarlo desde lógica de las pequeñas producciones locales acceder a esa tecnología y además porque no era lo que se necesitaba ni los volúmenes que se requerían y entonces ahí también uno empieza a pensar bueno y hay institutos del Estado que trabajen en tecnología que puedan tener otros criterios que no sean los del mercado o que no sean solamente digamos lo de producir para en aquellos nichos en los que sea rentable y ahí aparecen aparecen el INTA aparece el INTI generando tecnología específica que permite que una organización campesina en Mendoza pueda tener su propia planta de procesamiento de frutas y de elaboración de néctar y de pulpa de tomate con estándares de calidad mucho más alto a los que estamos habituados a consumir en las góndolas de los supermercados a que se diseminen pequeñas plantas de ensachetado de leche fluida que una vez habiendo resuelto la cuestión de la pasteurización a pequeña escala y ese ensachetado empiezan digamos a diseminarse por el territorio y así en varios ejes pequeñas plantas de producción de fécula de mandioca en misiones digo hay como como varios ejemplos que dan cuenta de que es posible claramente digamos no ha sido lo que lo que se ha fomentado en términos masivos durante los últimos años pero esas experiencias dan cuenta de que hay otra manera de hacerlo que esas otras maneras de hacerlo generan digamos no solamente beneficios para los productores que cobran mejor por su materia prima sino que generan trabajo a nivel de las localidades que generan el alimento que esas mismas localidades necesitan y que a la vez generan un tipo de trabajo que tiene que ver con con relaciones de sociabilidad y de producción que tienden a ser más justas también porque estamos hablando de todo un desarrollo que tiene que ver con con el cooperativismo con otras lógicas de de producción donde lo que no no impera la ganancia si impera digamos ser rentable poder sostener la producción poder pagar salarios pero que tampoco eso que se hace y la actividad te deslindada de los objetivos que cumple a nivel de de los territorios en los que se insertan si querés ahí pasemos ya a la a la filmina que sigue que es más como el desarrollo conceptual de de la soberanía alimentaria si no vamos ahí va bueno esto era un poco lo que lo traemos a colación de nuevo en virtud de lo que veníamos trabajando en los encuentros anteriores fundamentalmente el último y de cómo se fue preparando el terreno para esta para esa avanzada neoliberal neoliberal de los años 90 y digamos que se venía preparando de los 70 con todos los procesos de la dictadura latinoamericana y el cambio de contexto a nivel global pero cómo es un organismo internacional la organización mundial del comercio la que termina con su enorme capacidad obviamente de lobby y de incidencia sobre las decisiones de los gobiernos y de los estados necesitados de recursos recursos por un lado que van a obtenerse a partir de la exportación de esos de esos bienes que nos van a decir cómo dónde y de qué manera producirlos y también porque parte de todos estos acuerdos tienen que ver con la posibilidad también de los acuerdos crediticios de la plata que puede ingresar porque son los mismos actores los que se sientan a la mesa a negociar estas cuestiones y los que se sientan a pensar a quién le presto a cuánto le presto cómo le presto bajo qué condiciones le presto y entonces ahí justamente terminan terminamos como rifando cuestiones tan elementales que tienen que ver con cómo nos alimentamos y de qué manera delegando digamos la capacidad de resolver sobre estas cuestiones en organismos que lo único que están pensando en términos prioritarios es en las ganancias y en el desarrollo de un modelo de acumulación donde puede ser el alimento puede ser el petróleo puede ser algún otro bien natural no importa digamos porque lo que importa es seguir moviendo la rueda del capital y entrando en una lógica más de la lógica de lo financiero que de lo productivo toda la generación de los commodities las inversiones la bolsa la cotización de estos productos y ahí un poco para situar la idea o el concepto de soberanía alimentaria que hoy lo tenemos lo tenemos bien incorporado y se repite y aparece como como en distintos ámbitos hoy por ejemplo hay programas de de municipios de la provincia y del gobierno nacional que tienen el nombre de sembrar soberanía alimentaria por ejemplo un programa del ministerio de desarrollo social de la nación la provincia un espacio de soberanía alimentaria municipios que tienen digamos también construcciones que hacen la agricultura familiar y la soberanía alimentaria bueno esto que hoy aparece digamos y que ha ido ganando ha ido ganando terreno se empieza a hablar en los años 90 mediados de los años 90 y es un concepto que es traído por las organizaciones sociales particularmente en el ámbito rural hay una organización que nuclea a las organizaciones de todos los continentes del mundo es la vía campesina ese es el nombre que se ha dado digamos esta como articulación de organizaciones en el caso de América Latina está la la coordinadora la CLOC que es la coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo que forma parte de la vía campesina y además de la CLOC forman parte de distintas organizaciones del continente podemos mencionar algunas más conocidas del MST de Brasil en el caso en el caso de Argentina el movimiento nacional campesino indígena que tiene organizaciones de Mendoza la OST en Córdoba el movimiento campesino de Córdoba Santiago del Estero el Mocase digo bueno todo ese entramado de organizaciones que a nivel nacional y continental forman parte de la vía campesina empiezan a discutir y donde lo discuten lo discuten en los foros donde se discute la alimentación a nivel mundial lo discuten en la FAO lo discuten en las Naciones Unidas y empiezan a plantear problemáticas que estaban quedando digamos no solamente que estaban quedando afuera de las agendas sino que se estaban invisibilizando las consecuencias que estaban teniendo el avance de la lógica de producción de alimentos basada en los agronegocios por sobre los territorios y las comunidades campesinas indígenas del mundo sino también cómo podía ser que un modelo que venía a resolver el hambre la revolución verde que venía a resolver el hambre del mundo en términos de su capacidad de productividad a medida que aumentaba su capacidad productiva los índices de hambre no disminuían sino que aumentaban bueno evidentemente los problemas estaban en otra parte y evidentemente mucho de aquello que se producía que se decía que era alimento no era alimento o no estaba siendo destinado a la alimentación humana y ahí empiezan digamos a traer un poco el concepto de soberanía alimentaria como poniendo la centralidad en la necesidad de la participación de los pueblos en la definición de sus propios modelos alimentarios y de poder tener incidencia en cómo producir qué producirlo cómo comercializarlo con quiénes con qué relaciones de trabajo con qué vínculos con la base natural que lo sustentaba y en función de qué necesidades si es poner el sistema productivo en base a satisfacer las necesidades del modelo de acumulación o si primero vamos a mirar cómo resolvemos nuestras necesidades principalmente las alimentarias para después ver cómo ponemos en juego en el mapa mundial los excedentes que tengamos de eso que producimos eso un poco está ahí lo que lo que veníamos charlando recién Yami después acá algunas cuestiones que me parece que están que están buenas para entrar más en la caracterización conceptual de diferencias entre el concepto por ahí de seguridad de alimentaria que venía digamos como más sosteniéndose en los ámbitos institucionales de manera previa y la soberanía alimentaria en definitiva acá lo que lo que está en discusión es la seguridad alimentaria lo que establece es qué cantidad de qué cosa necesita un organismo para en términos digamos en términos abstractos para garantizar los nutrientes y demás elementos que necesita para mantener cierta salud en términos de parámetros mínimos de requerimiento lo que se viene a discutir con el concepto de soberanía alimentaria es decir está muy bien pero no estamos discutiendo cómo se produjo eso que nos está alimentando bajo qué condiciones si tiene o no tiene en su proceso productivo otros productos de síntesis que nos puedan enfermar cuáles fueron las relaciones de producción que son del que es producto ese alimento es producto de trabajo de explotación de trabajo precario horas y horas y horas en el campo de gente para que esto pueda llegar a nuestra mesa o es producto de un trabajo que se planteó la necesidad de garantizar condiciones mínimas de trabajo para quienes lo desarrollan de pensar un ámbito de trabajo que distribuya de manera equitativa los frutos de ese trabajo de qué manera se vinculó esa producción con el entorno que circunda a los procesos productivos implica tener una mirada mucho más integral que decir no basta con decir con esto garantizamos los requerimientos mínimos para una persona de tal edad de tal peso en tal lugar sino que tenemos que ver qué es lo que necesita también esa persona en términos culturales y de qué manera construimos esa solución ahí yo les pido que si hay algo para aportar o agregar interrumpir cuestionar criticar lo que sea lo hagan porque es como la idea ahí se diría el otro yami si no hay bueno y acá un poco la idea esta digamos que pensar en el concepto de soberanía alimentaria implica mucho más que lo productivo o lo alimentario en sí mismo como una necesidad a satisfacer sino que entra digamos a hacer un concepto que condensa un montón de luchas como decía alguien por ahí de resistencias de apuestas de procesos que tienen que ver con seguir sosteniendo una lógica de vivir en el mundo y de habitarlo y de construirlo y de poder pensar horizontes que vayan en un plano donde podamos seguir manteniendo la diversidad donde podamos seguir teniendo semillas que son las semillas que nuestras comunidades y nuestros ancestros han ido guardando para que podamos reproducir para que podamos seguir construyendo relaciones de trabajo y sociales más más sanas igualitarias y de cooperación y también digamos ahí en un plano ya desde ese momento se le empieza a dar centralidad a cuestiones que después van a traer los feminismos como ejes de reivindicación que tienen que ver con la centralidad del lugar de la mujer de las mujeres en los esquemas de alimentación tanto de los núcleos familiares como de la sociedad y se empieza a visibilizar todo ese trabajo desde el rol en las economías de producción más doméstica hasta en planos más macro de lo que implica digamos en términos de la alimentación el rol de la mujer ahí también si querés yo estaba recordando con esto que anualmente se hace el encuentro el encuentro nacional de mujeres ¿no? y bueno en esto siempre hay como un un grupo un foro uno va eligiendo digamos en qué en qué foro se va anotando de todo esto y está el de mujeres campesinas ¿no? y bueno me acuerdo cuando fui a Chaco una vez bueno se planteaba mucho esto digamos de de toda esta producción doméstica que hace la mujer campesina que vive en las ruralidades ¿no? y que sostienen digamos el núcleo familiar sobreviviendo ahí y entonces también digamos hacían como hincapié en esto de de que pueda tener un lugar pero también en la comercialización de sus productos porque pasaba de que ella se encargaba siempre digamos bueno de cocinar de hacer todas las cuestiones digamos para acopiar también ¿no? para la misma casa para la misma familia qué sé yo tener los huevos hacer cosas caseras pero se le empezaba como en esta idea de empoderar también el empoderamiento de ponerle digamos como valor a esta acción para convertirla también en una producción y ponerla en el mercado y que pueda tener su propio ingreso y no esté siempre digamos y salir de la estructura vertical quiero decir ¿no? de esta capacidad de poder autosustentarse también con 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 sus propios conocimientos hay una filmina que agregué acá a ver si es esta que me parecía que estaba muy buena que la fuiste como diciendo un poco ahí al principio pero me pareció importante ¿no? que dice los seis pilares de la soberanía alimentaria y dice que bueno que priorizar los alimentos para los pueblos entonces desde este punto de vista como la soberanía alimentaria pone a las personas digamos primero en el primer lugar ¿no? en el centro de la alimentación de la agricultura de la ganadería de la de la pesca también digamos como que está teniendo en cuenta como las relaciones de la comunidad y no la comercialización de ese producto porque cuando se deshumaniza el producto digamos y se convierte en una mera mercancía ya no importa en qué condición está lo que importa es venderlo digamos ¿no? cuando desde la perspectiva del agronegocio después dice es valorar a quienes proveen los alimentos entonces desde esta perspectiva digamos se valora y se apoya a los agentes o las personas las mujeres los hombres todos que forman parte digamos de esta gran red que pueden ser agricultores de pequeña mediana escala pastores pescadores habitantes de los bosques pueblos indígenas trabajadores agrícolas población migrante también como este foco ¿no? que saca desde un lugar meramente vinculado a la acumulación del capital y que ordena de otra manera también el territorio y las relaciones sociales después el tercero dice localiza los sistemas de alimentación es decir como que acerca al proveedor con el consumidor como que hay una relación ahí ¿no? donde se toma una decisión como más consciente porque uno está como mano a mano con quién es el que produce y quién es el que consume ¿no? entonces digamos no sé la persona que está como queriendo producir más y hacerlo de una manera no importa lo voy a intervenir digamos con todo el paquete tecnológico solamente para vender a más escala porque no está viendo a la persona tampoco que le está vendiendo digamos no hay ningún tipo de interés de humanización el 4 dice promueve el control local entonces dice coloca el control sobre el territorio la tierra los pastizales el agua la semilla la población los proveedores locales los alimentos respeta sus derechos que no es solamente no la alimentación sino como dice acá el agua digamos como a veces pensamos que la alimentación es la comida solo la comida habíamos hablado igual ya en el encuentro anterior y esto de que desarrolla el conocimiento y habilidades esto de que los proveedores digamos también van conservando digamos y desarrollan un conocimiento que lo que lo van como heredando de generaciones pasadas y los pueden ir como transmitiendo y no es reemplazado por una tecnología digamos que invade como la la ingeniería genética digamos que puede haber intervención tecnológica digamos seguramente como maquinarias para poder ayudar a hacer más fácil el trabajo pero no que lo reemplace al trabajo humano y el sexto dice trabaja con la naturaleza utiliza las contribuciones de la naturaleza en los diversos métodos de producción de cosecha agroecológicas con bajas repercusiones externas que maximizan las contribuciones de los ecosistemas y mejoran la resistencia y la adaptación especialmente de cara al cambio climático como que siempre están teniendo en cuenta digamos esa la perspectiva holística ¿no? no es que se invaden invaden todo o tienen que intervenir todo por medio de la tecnología que hay una mirada digamos más se involucra acá como la disciplina esta la permacultura ¿no? como que es todo se convive con todo digamos con la persona a la que le estoy vendiendo con la persona que estoy conviviendo con el ambiente que estoy viviendo hay como un lazo con el todo ¿sí? no está dividido por la mera ganancia del capital entonces digamos tiene como esta perspectiva también más amplia y teníamos por último también para compartir acá digamos como queríamos traer un momento de intercambio digamos donde donde es teniendo en cuenta todo esto que fuimos como compartiendo y trayendo si podrían dar cuenta o mencionar experiencias de sus localidades que contribuyan o busquen fortalecer espacios de construcción de soberanía alimentaria como por ejemplo proyectos productivos de comercialización de distribución de tierras o normativas te dejo acá porque me agarró una tos no la idea de este último momento era si a partir de lo que habíamos ido charlando desde las localidades de las que son donde se encuentran pueden traer digamos y compartir algunas experiencias que para ustedes abonen o aporten a estos procesos por ejemplo yo le contaba hoy a Andrés de que de que había visto el año pasado me acuerdo una nota donde una noticia que que decía que que por la por la zona de Masia digamos había como un lote de tierra que se se abría digamos y se le brindaba a familias que sepan o tengan algún emprendimiento productivo como por ejemplo no sé abejas para producir miel o ovejas o lo que sea ¿no? una actividad productiva que que la pueda llevar adelante una familia o un grupo de personas entonces era eso una política que se destinaba ¿sí? a poder fomentar la producción local y en todos lados siempre hay algo ¿no? entonces por ahí está bueno que ustedes nos puedan contar desde el lugar de donde son qué actividades actividad digamos o normativa o lo que les resuena que tenga similitud con este con este tema que se pueda traer acá para compartir ahí siendo trabajado por una organización social que tiene las tierras en comodato y está produciendo otras políticas del municipio de Guayaguaychú que son parte de otras de tramas de programas provinciales y nacionales también de promoción de los mercados para la comercialización de la producción local hay un proyecto en marcha ahí también de una ensachetadora en el mercado ahí del puerto parece que está está bueno ahí como Guayaguaychú como ejemplo de varias de estas políticas desde lo que se promociona y bueno tienen ahí un programa particularmente que es el PAS el programa de producción sana segura y soberana que se llama donde se promueve todo este tipo de políticas de lo productivo y de lo comercial así que gracias ahí por traer el ejemplo de Guayaguaychú Lucía yo siempre tengo el ejemplo de la cooperativa El Espinal porque conozco a la gente ahí siempre voy al arroyo y bueno y ellos digamos venden además de miel diferentes productos digamos ¿no? como propóleo jalea pero a la vez ese espacio seguramente vos sabés Andrés ayúdame acá es como también se brinda una parte de la picada de esa parte donde ellos viven digamos la porota que no es lo mismo que la cooperativa El Espinal forma parte digamos pero no es lo mismo se le brinda digamos a veces sé que han habido proyectos de personas que han ido digamos y han hecho huertas ¿no? es como que uno de los dueños dice bueno si vos tenés un proyecto que querés hacer brindo este pedazo para que se pueda producir también vi que se sumó por ahí Gisela abogado y ella trabaja en la escuela Alma Fuerte Rural ¿no? y en esa escuela hay también actividades productivas se hace queso hay una panadería me parece si tenés ganas Gisela ahí de contar un poquito estamos como contando digamos los diferentes proyectos productivos que hay en la localidad bueno no sé Gisela si estabas ahí escuchando y si no bueno así de estas características hay a lo largo de toda la provincia un montón de experiencias y seguramente en todas las localidades tengamos algo para buscar y poder plantear y un poco el sentido por ahí de las experiencias de los que pedimos en las producciones es más esto que reproducir lo que dicen los conceptos en términos teóricos nos interesa mucho más poder ver sí buenas tardes Marisa ¿cómo está Andrés y Yamila? ¿puedo sería participar o hacer algo que a mí en lo personal me inquieta sería por supuesto acá en la ciudad de La Paz bueno tenemos diferentes movimientos sociales muy involucrados con las cuestiones de soberanía alimentaria y la verdad que con referentes muy comprometidos y podría decir muy humanos en relación a ayudar a las personas a que puedan desarrollar sus proyectos de vida en esto en poder producir algo que a ellos les signifique y a la vez puedan comercializarlo para porque sabemos que son parte de un sistema que necesitan vender ese producto para vivir pero hay algo que a mí siempre me hace ruido en relación a esto porque a nivel macro yo veo que en lo político el Estado promueve estos grandes modelos de producción el monocultivo todo eso y por otro lado por demanda de los sectores más vulnerables que realmente quedan excluidos también ellos se acercan mucho a esta postura yo digo que la soberanía alimentaria es un paradigma de cómo vivir y me gusta en lo personal y me gusta pero lo que veo que como que el Estado da respuesta a esos reclamos también para a la vez sostener el otro modelo y eso es lo que a mí me preocupa y esas personas si bien hacen los proyectos esto que nosotros también tenemos una asociación civil que es las bases en cuanto a la militancia y hemos hecho huerta hemos hecho sería hacemos beneficios rifa todo para llevar huertas comunitarias en los barrios hemos hecho un solo proyecto de huerta comunitaria en los barrios después decidimos entregarlo a la familia y es muy difícil mantenerlas sería en este sentido de trabajar como cooperativa pero más esto es una experiencia en lo personal pero más allá de eso a mí lo que me preocupa que los proyectos un poquito más grandes siempre son con ayuda al Estado porque la gente las personas por ahí viven en una vulnerabilidad económica y social tan grande que cuesta hacer estos emprendimientos para que buscan la soberanía alimentaria por eso para mí es muy importante las políticas reales que sostengan como paradigma macro sería en estas cuestiones y eso es lo que me hace ruido a mí y si no es un son estrategia del Estado como para mantener no más ahí a un grupo social para que no se revolucione tanto o se vuelvan más radicales no sé si me entienden o realmente atrás hay como una idea de que haya circulen de manera paralela estos dos paradigmas de producción así que bueno eso es lo que a mí me cuesta entender porque yo siempre digo si el Estado le ayuda para que ellos puedan desarrollar que está re bien ojo su producción pero cuando le quita esa ayuda a esa gente sigue sin tener un desarrollo real no se están haciendo bien las cosas y yo lo veo así y a mí me preocupa como sociedad sería realmente me preocupa a las personas soy docente y trabajo en una escuela que por ahí son una realidad bastante compleja en un turno así que bueno nada más quería expresar esto en relación a a lo que estamos charlando buenísimo Marisa gracias el aporte y me parece que las dos cuestiones o al menos lo que yo retomo dos de las cuestiones digamos de lo planteado tienen que ver con 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 que es una realidad que por un lado hay programas instrumentos de los distintos niveles del gobierno nacional provincial y locales que que fomentan este tipo de políticas y por otro lado uno ve las grandes las grandes decisiones o las grandes definiciones de hacia dónde van y van hacia otro lado digamos que incluso es contraproducente o antagonista digamos con con este otro modelo yo lo que o mi lectura digamos en términos particulares de esos procesos es que también tengamos la capacidad de pensar al Estado y a las configuraciones de los distintos gobiernos como como no como una cuestión uniforme y a mí cuando se me plantean esas dudas o estas inquietudes digamos también quiénes veo quiénes son los que están sosteniendo hacia adentro de esas configuraciones estatales o de gobiernos este tipo de política y lo que veo es que son las propias organizaciones campesinas o las propias organizaciones de productores y productoras las que están en esos espacios porque frente a la posibilidad de adoptar y decir no en términos macro las políticas van todas hacia aquel otro lado que vamos a hacer nosotros ahí tratar de disputar desde adentro algunos sentidos que hagan y que permitan fortalecer otras experiencias para que después también con el acumulado de esas experiencias fortalecidas poder tener otra relación de fuerza para discutir los modelos productivos eso es una mirada muy personal digamos y una respuesta o algo que a mí me dispara digamos la primera parte de tu reflexión y después también creo que un problema muy importante de los programas estatales es que muchas veces está el financiamiento para poner el equipamiento para resolver la infraestructura para garantizar un lugar pero lo que no lo que nos lo que perdemos de vista lo que no tuvimos en cuenta es que venimos de una forma de hacer que nada tiene que ver con la gestión colectiva con el cooperativismo y que muchas veces las mayores limitantes para hacer funcionar espacios de esta característica tienen que ver con saberes hacer que son conexos al sostenimiento de este tipo de experiencia y que no tienen que ver tanto con la maquinaria o la infraestructura sino con un acompañamiento en cuestiones que hacen a cómo hacer funcionar en una economía que te come emprendimientos de estas características cómo hacer la gestión diaria cómo tener proveedores cómo digamos toda una cuestión de cuestiones que hacen a la lógica de la gestión productiva y comercial que requieren acompañamiento y que muchas veces no lo tienen y que eso hace que proyectos que aparentemente eran muy lindos y que hayan tenido digamos como muy buena imagen después no se puedan sostener en el tiempo esas son las dos cosas que a mí me dispara ahí tu reflexión y gracias por los aportes no sé si alguien alguien más quiere quiere aportar alguna cuestión si no vamos cerrando por acá si les parece ahí hay ah bien un comentario de Gisela que le había le había solicitado ella ha usado desde mi experiencia como docente de una escuela rural se trabaja muchísimo desde la base del reconocimiento y valorización de los recursos naturales autóctonos se genera una gran conciencia de lo ambiental y principalmente como sujetos involucrados en el tema ahí se es como es una escuela rural donde donde los chicos digamos aprenden a producir también se produce queso hay panificación tienen digamos como su propia su propio aparato productivo también ahí yo lo que pensaba un poco de lo que decía la compañera como que hay una cuestión histórica del modelo productivo que está tan impregnada también y que tiene un desarrollo tan grande digamos y tan transnacional que es necesario digamos de alguna manera crear esta la 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 correlatividad de fuerza para poder ganar esa batalla porque aunque constantemente se está dando la batalla digamos necesitamos nada necesitamos como ser más ser constante esto es lo que decía ella digamos de que siente de que de que se dan las instancias para crear huertas y estas cosas pero después a la vez se caen digamos por por esto mismo digamos de que lo que quiero decir es que hay toda una estructura histórica que heredamos y que traemos digamos y que ha arrasado en la en la en la apropiación y en la concentración del campo que es toda una disputa que que nos digamos que se da desde el estado pero también desde otros lugares porque digamos es una disputa también a los sectores privados no no solo digamos estatal no entonces digamos sí eso también quería como compartirles vos querías pasar a la consigna no Andrés si si les parece dejamos ahí yo como mientras ahí la describiera un poco lo que lo que lo que charlamos para la clase un poco más sintética para el encuentro digamos escribir experiencias locales que aporten a la construcción de la soberanía alimentaria ahí por ahí lo que pedimos es que traten más de desarrollar dar cuenta de las experiencias y cómo se vinculan con la construcción de la soberanía alimentaria y no tanto la cuestión conceptual de qué es la soberanía alimentaria y demás que sabemos digamos que está ahí en el texto qué es lo que trabajamos por ahí nos parece más rico que puedan compartir desde esa mirada de la soberanía alimentaria alguna experiencia local y por qué creen que eso aporta digamos a la soberanía alimentaria así que que bueno ahí queda la consigna planteada nos queda un encuentro yami que es él nos acordamos mientras tanto mientras yo busco esto les quiero decir que que bueno que he recibido algunos correos que que han comentado algunas situaciones particulares no de bueno de que se encuentran atareados o bueno cuestiones particulares que están como atrasados con la entrega de los de los trabajos y y bueno lo que les quiero decir es que no que digamos como que no no dejen digamos que que si se atrasan bueno lo entregan igual digamos fuera de término pero nosotros lo que queremos es como fomentar de alguna manera que puedan seguir cursando la diplomatura digamos y que este tiempo que les fueron dedicando digamos que que puedan seguir para adelante entonces no si se encuentran digamos con dificultades todas las tenemos en este momento del año nada no bajen los brazos porque falta poquito falta poquito ahí ya estoy abriendo el documento un momento perfecto pero si esto digamos reforzar esta cuestión y después también un poco que el último trabajo un trabajo integrador entre las distintas o sea donde se recupera un poco lo que fuimos trabajando en cada encuentro y poder establecer un hilo entre las distintas cuestiones o sea que eso que fueron haciendo va a servir como base para el para este trabajo integrador nada estamos ahí a un trabajo y y una clase más de de cerrar la cursada y obviamente que se entienden todas las las situaciones circunstancias y tiempos el 3 de octubre es la última clase perfecto así que bueno tenemos ahí un par de semanitas en el medio y cualquier cuestión vamos a ir charlando por por mail o la plataforma acuérdense que se ve en la clase en el cole en los auriculares y después ahí en un rato abajo que bueno que tiene esto también de que no es que uno se tiene que poner digamos a mí me da la impresión de que de que la la selección de material que hizo Andrés es de lectura así como rápida muy clara tiene mucho esto de traer nuestra cotidianidad entonces como no me parece como algo muy ahí sencillo que está a la mano y en nuestra cotidianidad así que nada como decía como no no embolarse tanto en la cuestión teórica sino más bien digamos traer acá lo cotidiano así que bueno a meterle para adelante no bajen los brazos nos vemos el 3 de octubre y nada más un abrazo para todos nos vemos gracias